Vaya, vaya, miren a quien tenemos aquí, Totoro Kishoto, Uraraka Ushako y también Bakugo. Mírate amigo, no has cambiado en nada desde el día en el que me fui. ¿En serio eres tú? Bingo Kirishima, así que eres el listo. ¿Acaso pensaron que me olvidaría de todo el daño que me hicieron amigos? ¿O debería decirles miserables? ¡Traidores! Wow, 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 ya descubrimos que no eres el traidor, así que estás libre de todo. Sí, sí, ya lo vi, pero sus inútiles disculpas no cambiarán. ¡Lo que pasó! Mira, ya lo hiciste enojar. Cállate. Y ahora que he vuelto, he venido para acabar con su gran, gran, feliz, con esperanza, capaz de ocurrirse. Hola, ¿cómo va todo? ¿Dónde estoy? Yo no lo sé. No sé cómo he llegado, pero estoy empezando a comprender. Como un ángel estoy prohibido, y me parece justo así. Lo que hice son cosas de kinder, ahora me graduó de ser tan vil. Ey, disculpa si en mi rumbo te hallé. Cariño, tu dolor lo sentiré. Y tal vez yo disfrute saborearlo tanto de todo. ¡Oh, yeah! Y me atento desde que morí. Ya no habrá retiro para mí. Y con mi poder tan impuro, yo lo juro en gracia arderá. Oye, espera, te conozco, mi amigo de tiempo atrás. Que se marchó a edad temprana, y logramos de nuevo hablar. Recuerdo era entretenido, y tal vez me pueda servir. Ahora tengo una duda, aquí se puede sufrir. Ey, disculpa si en mi rumbo te hallé. Cariño, tu dolor lo sentiré. Y tal vez yo disfrute saborearlo tanto de todo. ¡Oh, yeah! Cambié tanto desde que morí. Ya no habrá retiro para mí. Y con mi poder tan impuro, yo lo juro en gracia arderá.